¿Cómo va? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, un gusto. Habits es un estudio que tiene 5 años acá en La Plata y empezamos siendo nosotros dos nomás con Lea y ya poco fuimos creciendo, haciendo más juegos para Cartoon es uno de nuestros principales clientes. Vos le pones música al juego. Sí, música y todo lo que emita sonidos. Matis acercó a los ciclos que hicimos en el espacio de coworking el año pasado de la Municipalidad. Yo cuando vine a La Plata me enteré por un amigo que ellos hacían estas cosas y yo empecé a ir a subcharlas y empecé, yo no sabía, pensé que no había industria o que era muy poca o inaccesible. Pero alguien que de repente encuentra un juego que es de pulseadas chinas y que tiene 100 personajes que tiene millones de cosas, llama mucho la atención. Y ese juego en Android ya lleva 13 millones de descargas. Tenemos que trabajar para que estas oportunidades que están surgiendo en nuestra ciudad se queden en nuestra ciudad. Capó. Julio. Felicitaciones. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.